Eh, ¿me das tres minutos? A ver, sí Ahora vengo, un segundo ¿Qué es este clip que me habéis pasado con tanta alegría? ¿Cómo sientes el balra? Yo me pregunto en buena onda, sin tirar hate ni nada ¿Qué está pasando en rayo? Un segundo, creo que este tío va a soltar factos Yo me pregunto en buena onda, sin tirar hate ni nada ¿Qué está pasando en rayo? Llevamos tres años desde que salió el juego y no tenemos Sistema de repeticiones Algún incentivo para que abrase contenido como un código de creador Los pases de batalla, déjame decirte que a veces dan tristeza No hay un incentivo para jugar ranked Es más, al contrario, güey ¿Quién va a querer jugar con este emparejamiento tan malo? Lleno de smurfs, gusteados, de gente tóxica Que cuando los reportas o les dices algo Ni es mi main ¿Y por qué te dicen eso, güey? Porque no hay castigo, no les pasa nada El emparejamiento está mal Counter Strike acaba de sacar su nuevo premier Y es infinitamente mejor que el nuestro Nosotros ni siquiera podemos escoger en qué mapa jugar ¿Tenemos que estar esperando una rotación? Ahora, si te va bien en el premier, felicidades De la tienda no hablemos Que tenemos aquí el contador Llevamos 40 días esperando el Karambit River Ojalá un amigo me lo pudiera regalar Ah, no, olvídalo No tenemos sistema de regalos como en los otros juegos Pero bueno, amigos Nada de lo que dije importa Porque ya llegó el Night Market Que es lo mejor que tiene el Valorant Dijo nadie nunca, güey Es horrible Yo entiendo el trabajo que tiene Riot Hablando de Valorant en China Y el Valorant Mobile Que se viene pronto Pero el descuido que están teniendo con la comunidad Y con los juegos de la competencia Es brutal, güey Vamos lento ¿Quién coño es este pavo? ¿Quién coño es este men? ¡Hostia puta! Me lo voy a pasar al WhatsApp, eh Vaya genio este men Ese tío ha dicho literalmente todos los problemas que hay Vale, perdonadme, chicos Que no sé qué estoy haciendo Me estoy liando Voy a jugar con una Sage caucásica Que no me apetece They're all heaven I'm dead, sorry Joder, nada Bueno, por lo menos he golleado Next to the wall, next to the wall Lo ha mullado, lo ha mullado A Manti A Manti A ver si como ilesco No me las caves No me las caves No me las caves Planting open, stay heaven Que viene Zyper eh Me han borrado el comentario tarde, lo he leído No me PiS Tid Par crust Falta en la rfa Pero voy a shutt Todo el centro прокacen Tier youngest ¡Suscríbete! ¿Cómo está el counter? ¡Qué amor, buenas interrogaciones! ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Si lo matas, me pido ese tío ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedes volver a la mitad, chicos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Calma, eh! ¡Vuelve, vuelve! ¡Pusche en B! ¡Pusche en B! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? No ¡No sé! ¡Es mi dúo! ¡Es mi dúo! ¡Venga, venga, va! ¡Sexo! ¡Vamos! 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 oye que me va a cuchar el omen Que bien eh chicos Chil, chill, chill Si, verdad te parece que el contenido Que hacemos aqui 2 más 2 más 1 me 2 y 3 Chil boys Mano 30 Both Nice Busse Busse 40 1 HP 1 HP Va a plantar eh Chil, le ha dado por los 26 mesazos ¿No te ha pasado que empiezas una partida riéndote con todos los rambis Y termina intoxicándose cuando van perdiendo? No 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 No